Sin parar Me muevo en la disco, no puedo Bueno, vea dos, sí, sí, muy bien Bueno, pues vamos a ver, hoy vamos a continuar Durante esta noche con la mezcla para todos ustedes Nada más y nada menos que nos encontramos Que igual Y sigue saltando ¡Sáltanos! Celebrando el sexto aniversario de publicidad Sáltanos, séptimo aniversario Sonido ladrón Para todos ustedes Y mañana, claro que así, nos vamos a festejar Seguimos de fiesta en el séptimo aniversario Mi compadre es un ladrón Ayane Girls Con sonido master, sonido de candela Majestu, sustero, mágico Claro que así, vamos a chica, veros, hoy ¡Sáltanos sin parar! Vamos a continuar, adelante caballeros, hoy Vamos a cambiar la música, por supuesto Más adelantito viene lo que es la música Totalmente en vivo para ustedes Vamos a bailar Enamorados, lo que es la música Bachaca para ustedes Trying to keep my balance But I should fall But how'd I fall so far Vamos a bailar caballeros Vamos a bailar Enamorados Yo no quiero ver a ninguna chica linda Que se me quede sin bailar Vamos a pedir el número de teléfono Donde vive Aquí ahora sale por el pan Vamos a bailar caballeros Porque esta noche cae Porque cae verdad De los bonos Majestuoso De Juan Flory De Conch River, New Jersey Vamos a bailar Enamorados Esta noche Amor En tus manos yo caí Y llegó el amor Y el control sobre mí Amor, 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 amor Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Trying to keep my balance But I still fall But how'd I fall so far Why do you know I swear I'm wrapped inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's about a car It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo, enter brillante Usted enamorado Tengo Como soy la Secretaría Por mi Amor, 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 amor Y tu amor Come on Magesquilzo I'll keep My body Your doom Is here I promise you A species I die You 표현 Y por tu amor 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 Y por tu amor